Música Tiene que ser probado como se prueba el oro Primero por el fuego Tienes que luchar, también hay que cuidar Para que Santa Marta no te vaya a derrotar Yo digo en su palabra, o sea, es el mar Pasar por toda prueba Se empieza a la muerte, pelea la batalla Que Dios está contigo donde quiera que tú vayas El diablo está vencido y la victoria es nuestra ¡Oh, gloria, aleluya! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Si Dios es por nosotros, viene un a nuestro Y nada de este mundo me acaba de Dios ¡Oh, gloria, aleluya! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Música 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 Música